Bueno, estamos haciendo, voy a hacer un pastel, tres leches, voy a hacerlo con este molde que medida es, parece que, creo que esta es la media plancha, voy a checar en el otro porque este no trae las medidas aquí, pero ya tengo uno en el horno, es la misma medida que este pero lo hice con pan vainilla, pan esponja, ya está la receta en el canal y para este me llevé dos recetas de la pan esponja. En este lo que voy a hacer es a dividir, a poner, voy a hacer la mitad de choco flan y la mitad de fresa flan, ok. Voy a ver si se puede hacer esto, primeramente yo sí, todo es posible. Entonces, aquí, yo ya tengo la mezcla del de fresa. No lo puse en el canal porque se me olvidó que iba a grabar. Yo me puse a ver un video que acabo de subir de pan de plátano. Estaba viendo yo ese video y haciendo esto. Cuando yo empecé a hacer el de chocolate, que aquí ya tengo la harina, fue que se me prendió el foco, como dicen. Y empecé a, y dije, ay, tenía pensado grabar. Este, este pastel lo voy a vender en rebanadas para mañana viernes. Entonces, ya tengo el molde engrasado. Y como te digo, aquí en el horno ya tengo uno de estos, que es el de pan esponja vainilla, cocinándose, ok. En esta ocasión, aquí vamos a seguir las instrucciones de la cajita. Las mismas instrucciones para el de chocolate son las mismas instrucciones que seguimos para el de fresa. No lo puse en el video, ya te expliqué por qué. Entonces, necesitamos tres huevos aquí. Entonces, este es un huevo, pero este tiene dos yemas. Haz de cuenta que aquí vienen dos huevos. Entonces, vamos a vaciarle lo que son dos huevos. Y este es un huevo. Esto serían tres huevos. Nada más que ese está chiquito. Está muy chiquito. Yo creo que le voy a poner otro chiquito. Este es otro huevo chiquito. La receta pide tres, pero como yo tengo huevos chiquitos de estos, voy a poner cuatro. Pide media taza de aceite. Gracias a Dios me alcanzó el aceite porque ya se me estaba terminando. Porque te digo, ya tengo uno allá. Una taza y media de agua. No, una taza y un cuarto de agua. Usualmente le pongo leche. Es como yo la modifico. Pero en esta ocasión voy a ponerle agua. Porque no tengo leche. Y se me terminó. Y no quiero ir a la tienda ahorita. Porque tengo cosas en el horno. Hasta una taza y esta viene siendo un cuarto. Vamos a batirlo. Si puedes ver, ya he hecho unas mezclas de fresa y de vainilla. Y ya vamos a esperar que se me esté bien. Y pues aquí, usando mi nueva gorra que me regaló mi cuñada. Voy a dejarlo que se mezclen un ratito. Unos minutos. Su horno tiene que estar a 350 Fahrenheit. Que viene siendo 180 centígrados. Vamos a seguir meneando porque una amiguita la tosita me anda hablando y se me cortó la llamada. En el video. Ok. Entonces, aquí es donde vamos a hacer esto. Vamos a asegurarnos que está bien revuelto. Ok. Que está bien revuelto. Porque a veces en la parte de abajo queda un poquito de harina que no se mezcla bien. Es primera vez que voy a usar este aparatito. Es para dividir la mezcla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí. Y aquí. Más o menos centrarle donde está la mitad y la mitad. ¿Verdad? Y le vamos a vaciar la mezcla. Y me voy a parar a vaciar la otra. A ver si no se me cae. Como te digo. Es primera vez que yo. Ay. Se cayó. Es primera vez que yo uso esta cosa. No la he usado. Entonces aquí. Vamos a ver como le hago. Para poder vaciar. Toda la mezcla. Que no se pase para el otro lado. Aquí si necesitamos ayuda. Para que alguien nos ayude. Porque. Si está un poquito. Difícil. Pero no imposible. Y pues si se mezcla un poquito. No importa. Si se te mezcla un poquito. No importa. Lo que no. Lo que quiero tratar. Es de. De poder. A ver si me puedo ahorrar tiempo. En hornear. Dos panes diferentes. Y que se pueda hacer uno. Más que nada. La otra vez hice uno de mazapán. Así para vender al público. Y este. Pero ahora que va a ser variedad. Pero no quiero hacer mucho. Y que se me vaya a quedar. No se me vaya a vender. Y que se me vaya a vender. Entonces. Tal vez si lo. Bueno. Ahí está. Y ya está. Yo pienso que ya. Este. También. Estando. Un poco así. Para acá. La mezcla. Ya este le da fuerza. Y se detiene uno con el otro. Pienso yo. Que no se caiga. Un momento. De Jesús. Ahí. Tratar de no hacer tanto. Ahí. Ay. Se cayó. Se cayó. Sí. 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 Se cayó. No te digo. Está muy. Está muy este. Como la de. Que se detenga. No se caiga a mi lado. No se caiga. Se caiga. Pienso que con un palito de estos. Que se detenga. este lo detenga así y este lo detenga así y es que sabes que me fallo aquí y es que me fallo aquí este no se tiene que quedar aquí simplemente lo quería para separarlas pero yo creo que ya como ya lo vacía no creo que se que se junten ya mucho ya cada cual se separó allí así ya se va a quedar entonces lo que voy a hacer ahora voy a hacer dos recetas de flan era nada más para eso para por ejemplo separarlo poder echarla poder vaciar las dos mezclas ok ahora lo que voy a hacer es agarrar la licuadora tengo que checar mi pan este yo creo que ya está ok mira este ya está es el que te dije hace rato es pura vainilla pan esponja de vainilla ahora déjalo busco un lugar donde ponerlo y aquí tengo otro que ya casi está ok ahora lo que voy a hacer es la licuadora hacer el plano a la que tenga que tenga suficiente si 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 tengo voy a curarme ok la licuadora la licuadora la licuadora el vaso de la licuadora el vaso de la licuadora el vaso de la licuadora Ok, vamos a entonces a poner nuestro, nuestro crema. Ok, vamos a poner el crema. Ok, queso crema tiene que estar a temperatura ambiente, vamos a ponerle la mitad de una barrita por receta, voy a hacer dos recetas aquí. Tiene que estar a temperatura ambiente, recuerda, vamos a ponerle huevo. Yo le pongo cuatro huevos por receta, aquí van dos, recuerda que los huevos que estoy usando en esta ocasión, la mayoría traen dos yemas, ahí van cuatro. Vamos a necesitar, en esta ocasión le voy a agregar por receta la mitad de la media crema. Vamos a ponerle la mitad de la lata y una lata de leche evaporada. Voy a ponerle un poquito la carrera porque no voy a apurar. De la marca que tú uses, no importa, nada más con que sea evaporada o condensada, evaporada, condensada y media crema, pues media crema es solamente la Nestlé, es la que... una misma, varias personas. Ten cuidado, le doy gracias a Dios que no me corté porque si no, si se hubiera doblado me hubiera cortado la mano. Y leche condensada. Yo he usado de varias marcas de leche, depende lo que encuentre en la tienda porque hay veces que a la tienda donde voy no tienen la... o sea, depende de cual marca tengan disponible es la que traigo. Vamos a ponerle vainilla. Vamos a ponerle vainilla. ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la tapa? Oui. Pues me la tenemos... o sea, depende de quien se Korreca. O sea, no me entertainment, me importa. O sea... o sea... o sea. O sea... o sea... o sea... o sea... o sea. Y ya está. 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 Porque dos recetas. Porque el molde está grande. Para que quede bien. Tengo que traerme una maquinita para abrirle estas cosas que tengo allá en el otro cuarto. Tengo que traer para acá más rápido. Para no estar batallando con abrilatas. Ten cuidado cuando hagas esto porque te puedes cortar. 4 huevos. Aquí es el crema. Y ya está. Y ahora sí, vainilla. Y ya voy a moler. Y ya voy a moler todo. Y ya está. 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 Bueno, a ver qué tal sale. Lo que pasa es que el de chocolate como que le ganó más a la mezcla, al pastel, al de fresa. Entonces, como es molde grande, vamos a ponerlo aquí. Como es molde grande, lo vamos a poner aquí con agua. Vamos a ponerle agua. Vamos a ponerle agua. Sí, es que es más de chocolate que de fresa. Entonces, vamos a taparlo. Lo vamos a poner ahí. Para limpiar todo esto. No lo tienes que tapar si no quieres. Y otra cosa que se me olvidó, ponerle... Ponerle aceite al... ¿Dónde está? Entonces, espérame. Para evitar accidentes, déjame hago esto. Déjame poner esto aquí primero, con agua. Así es que la de siesta se vaya... A ver, señor... Necesitamos la ayuda, Padre Celestia. Que no puedo que se me vaya a caer... Esta cosa... No sé si se me vaya a caer esta cosa... A ver... Tira cuenta... No... No lo aguanto... Así... No lo... Así... No, cherish... No lo haré aきめ... Así meterla... Así metela mejor... Joder, no... Ay no, mi horno está un poquito chiquito y la verdad que no. Vamos a ver. A ver si prende otra vez. Ahí está, está chiquito, batallé porque, pero ahí tiene agua, nomás asegurarme que no se le acabe el agua. Y luego ya vamos a checarlo en una hora yo creo, hora y media o dos, ok. Bueno, hasta luego. Estamos checando nuestro pastel y le falta poquito. ¿Ves cómo sale todavía un poco este sucio? Mira, le falta un poquito más. Bueno, aquí estamos ya enlechando, ya se me había olvidado que tenía que grabar y ya había empezado. Lo único que hice aquí fue despegar mi pastel, mi pan del molde, lo volteé, le puse el plástico este. Y lo agarré el pastel y lo puse boca abajo. Para que la capita que queda arriba quedara abajo. Entonces ya nomás este, es de enlecharlo. Ya la receta de las leches está en el canal. Este, y es nomás de enlecharlo. Lo vamos a dejar reposar un poco de tiempo. Para empezarlo a decorar y empezarlo a cortar. Para, este, empezarlo a vender. No es, tengo una medida exacta la leche. La cantidad de leche que tú le vas a poner en el pastel es dependiendo como lo quieras de mojado. Hay personas que no les gusta con bastante leche. Hay personas que sí les gusta con bastante leche. Yo lo voy a hacer normal, que no lleve ni mucha ni muy poquita leche. Para que así esté delicioso entre el medio, ¿verdad? Y no lo pongamos muy mojado. Entonces ya que lo hayamos tapado, bien tapadito, lo voy a meter al refri. Lo voy a meter al refri para poderlo, para que se repose mientras voy a lavar trastes. Hacer limpieza y luego ya me pongo a decorarlos. Va a ser una decoración sencilla ya que se van a vender como rebanadas. Es más recomendable hacerlo, por ejemplo, un día antes, como anoche, que ayer que lo hice, lo hubiera enlechado. Pero ya no lo enleché. Pero si lo dejas reposar un buen rato, créeme que es mucho mejor, más rápido. Digo, le da mejor sabor. Sí, lo vamos a meter al refri y al ratito regresamos con la decoración. Ok. Aquí vamos a empezar a decorar lo que es el pastel. Fresa plan. Me pego un poquito, pero así está bien. Ahorita le vamos a quitar aquí donde nos hizo falta. Yo creo que me hizo falta bastante, ponerle bastante spray. Yo le puse manteca, pero ahí lo vamos a acomodar. Vamos a ir acomodándolo. No fue mucho lo que se despegó. Eso es porque no le puse suficiente abajo, suficiente de este aceite. Pero ya así está bien. Ok. Ahora vamos a agarrar. Vamos a ponerle el otro. Este arriba, le puedes poner a betún si tú quieres, champiñín allí. Si no, pues así lo dejas. Yo no le voy a poner, lo voy a dejar así. Ok. 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 Gracias. Ok, lavo las manos bien y vamos a empezar a ponerle el chantilly en arriba, me va a hacer falta. Este lleva una decoración sencilla, no es gran decoración, solamente le vamos a poner. Tengo que hacer más. La puerta está muy oscura. Tengo luces prendidas. ¿Dónde está el labial? No, acá está. Labial lavado. No, acá está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo voy a terminar y lo voy a poner en la página de Facebook para que mis compañeras, mis amigas, clientas, pues hagan sus pedidos y empiecen a comprarlo. Gracias por ver el video. Y pues ahí también ya se maltrata un poquito la decoración. Y ya casi no me alcanzó. Pero lo que voy a hacer es completarle con rosita. Como te digo, este no es para fiesta ni nada. Es para venderlo así en porciones. Pero sí, casi me alcanzó, mira. Se cansa mi mano de cargar la espátula. Bueno, de ahí vamos a ponerle un poquito de agua. Aquí tengo la botellita. Y vamos a alisarlo con esta espátula. Tengo esta que tiene piquitos. Si quieres darle diferente, además usas esa de las piquitos y te hace unas, unas líneas. Ok. Ok. Ahora vamos a... Ahora vamos a... Está muy oscuro. No sé por qué mi teléfono está cargando. Ahora vamos a cortarlo. Corto esto de aquí. Bueno. Más o menos a la mitad. Ok. No te cúl! Vamos a cortarlo. Así que vamos. Vamos a juntar. No te cúl! Así de finalizó. Laخرación. Gracias por ver el video 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 Pongo esta Y la pongo Aquí Y también voy a agarrar un marcador porque este viene siendo fresa, flan, flan y chocolate y flan No cabe Gracias por ver el video Bueno y le ponemos ya su cereza allí Vamos a limpiar aquí Mira Aquí Y así Voy a ir poniendo todos Déjame ver este de chocolate creo Este es de chocolate Ok Eso es todo Ya así se venden Y vamos a Ahorita empezarlos a promover para que vengan la gente a comprar Dios les bendiga Espero que les guste la idea Segunda vez que lo hago Hasta luego